Este fin de semana, la Plaza de Armas de Trujillo se convirtió nuevamente en un mercado donde incluso vendieron chancho el palo. Duras críticas le llovieron al alcalde porque refiere o prefiere el show antes de gastar el presupuesto en obras. Pan y circo para el pueblo es al parecer la estrategia de Arturo Fernández para distraernos y que nos olvidemos de la pobre gestión que lidera. Como todos los fines de semana, la Plaza de Armas de Trujillo fue tomada y convertida en un mercado. El añadido en esta oportunidad fue la preparación a fuego lento y venta de un chancho el palo. A mí no me gusta nada, es un mercado de barriada en realidad, que ya no hay ni barriada, porque eso ha superado. ¿Cómo puede ser que lo consientan ese alcalde así? Ya no, ya se pasó. La Plaza de Armas que es centenario, la gente viene por conocer, ver el ambiente que es muy bonito ha sido acá, porque ha sido una ciudad colonial tradicional y ahora no, es un mercado. Lo preocupante es que cada vez este mercadillo va tomando más terreno. Al inicio fueron menos de una docena de módulos, ahora prácticamente todo el perímetro de la plaza se encuentra invadida y hasta sección de comidas hay. Los ciudadanos, aunque no están de acuerdo con esta política, el apetito los ganó y sucumbieron a deleitarse con un plato. Sin embargo, hubo espacio para la crítica por la baja ejecución presupuestal en obras de la comuna provincial, que solo alcanza hasta la fecha el 21% a poco más de un mes de cerrar el año. Pero es que siempre nos pasa y no aprendemos la lección. Zapatero a tu zapato. Si eres médico, haz tu profesión. Si eres militar, haz tu profesión. Entonces acá hay un gestor, un administrador, para que pueda tener la parte de gestión de Trujillo. Obras como tal, considerando infraestructura, no hay ninguna. Por lo menos yo no he visto ninguna. Imagínense con la cantidad de obras que hay que se necesita cambiar. Antes en la noche no había refresco. Por lo menos es bonito. Pero no hay nada. Esto, por ejemplo, de las lluvias. No hace nada, creo. La prefecta regional Carolina Velasco lamentó que el burgo maestro se burle de las recomendaciones que se le ha brindado para preservar nuestra plaza de armas y sigue en su misma línea de promover el comercio ambulatorio. Hemos cursado el oficio, le hemos señalado cuál es el procedimiento también. No puede ni debe obstaculizar el tránsito, el libre tránsito de las personas con maceteros o objetos que no son dables para ese tipo de cosas. Hay todo un procedimiento que está siendo burlado y que lamentablemente él se sigue burlando de las instituciones y de las autoridades. De esta manera ya la fiscalía está tomando cartas en el asunto. Pero vamos también a los funcionarios de la municipalidad que deben preservar este tipo de actos y que no están cumpliendo con sus funciones, quienes también van a ser denunciados por las omisiones correspondientes. Con respecto al escenario que se arma todos los fines de semana para shows artísticos, manifestó que el ser eventos que no cuentan con las garantías del caso se procederá a suspenderlos. Asimismo hizo un llamado a la fiscalía a intervenir por el delito de rehusamiento y omisión a los actos funcionales. Efectivamente, nosotros como ustedes saben cautelamos el tema del espectáculo público, la concentración de índole social que es esta, pero que no tiene ningún tipo de autorización ni garantías, puede ocurrir algo, las personas están sobreexpuestas, el tema del tránsito también por donde las personas deben circular no está debidamente ni correctamente señalado. Esto genera que haya afluencia de público y no hay ni siquiera servicios higiénicos para que estas personas vayan. Entonces, esto definitivamente, muy lejos de ser una improvisación, es una falta total de respeto a la misma Plaza de Armas que es un sitio cultural para todos los trujillanos y liberteños en general. Nadie está en contra de apoyar a los emprendedores que finalmente hacen patria generando dinamismo en nuestra economía. Sin embargo, hay lugares y formas de hacerlo sin provocar a las instituciones y autoridades que buscan que se respete nuestro patrimonio cultural. Bueno, en la gestión de Arturo Fernando se ha perdido el patrimonio, el respeto de este mismo, ¿no?, en Trujillo. Solo el 21%, el 21%, preste mucha atención, ciudadano, ciudadana. Del 100%, solo el 21% se ha invertido en presupuesto a obras. Estamos a puertas del fenómeno del niño y el señor ha comprado solamente esta infraestructura que no va a servir de nada. Ya lo dijo el alcalde territorial de Mampuesto, de que no va a ayudar para contrarrestar los estragos de la naturaleza. No sé hasta cuándo Trujillo va a soportar a un alcalde como estos. El señor Arturo Fernández Baza, el doctor, ¿no?, que hasta incluso, hasta incluso, ¿no?, su título profesional está siendo cuestionado bajo la lupa por un regidor de Trujillo. Increíble. Vamos a cambiar.